Bueno muchachos, vamos a abrir esta puerta, ya saben, primero que todo es el aceitico, el aceitico, el lubricante, esta al parecer abre hacia la derecha, pues porque la chapa está al derecho. Pues comenzamos aquí, comienzo primero buscando la caída de alguna, que alguna avance. La verdad primero que todo lo que uno hace, miren, si ve como sale el aceite por acá por arriba, lo primero que uno hace es hacer que el aceite penetre donde está en la guarda. Vamos a darle rastrilleo, y al parecer avanzó algo, esta puerta tiene harto tiempo sin abrirse, vamos a darle hacia el lado contrario, se siente como unas guardas como si estuvieran pegadas, miren. Así ve el aceite como ha salido por acá por arriba, por eso ese es el aceite penetrante. Ahí giro, hacia el lado contrario, hacia acá, ahí están los pasadores, me imagino yo, no sé si la chapa está al derecho, o esté al revés, la verdad. Entonces vamos a darle con el volteador, y vamos a pasarlo para el otro lado, aquí. Paso, ahora vamos a decir, según ahí le estoy quitando los pasadores, la verdad no sé, vamos a ver, vale, paso el otro, es aquí, debería abrir. Pero miren, esta chapa está al revés, si ve, abres hacia la izquierda. Este es el problema de las personas que pegan las chapas y las ponen al revés, no les importa nada. Aquí ya quitamos un seguro. Creo que te voy a quitar todos los tres. Ya salió otro seguro. Les toca quitar los tres, más el que recoge el pistillo. Ahí ya salió otro. A ver. Aquí. Salió otro, miren. Y ahí está abierta la parte. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la falla? Miren. Ah, esto es una chapa supremamente antigua, miren. Entonces vamos a desarmarla. Entonces vamos a quitar estos tornillos. Vamos a quitar estos dos del frente, miren el cilindro como va de lado, ¿sí ven? Va de manera horizontal. Entonces, la verdad es, primera vez que yo bajo esta chapa, vamos a conocerla como es por dentro. Entonces, miren muchachos, la parte del cilindro, la parte de afuera. Se ve que es un cilindro bien acuerpado, tiene un sistema normal como los otros. El piecito con la lengüeta, ahora voy a sacarlo. Vamos a darle aquí con el cargador. Pero este no cabe, ah, sí. Cabe, pero no sale. ¿Por qué? No sé. Ah, ya. Ahí está. Un cilindro. Se le siente el peso a este cilindro. Es un bronce macizo. Y miren la chapa. Miren esta chapa. Bien extraña. Bien, pero bien extraña. Primera vez que yo me estrello con esto, la verdad. No sé ni qué marca es porque no le miran la marca, pero al parecer no tiene marca. A ver. A ver, ¿cómo va aquí? Y vamos a ver cómo va esta etapa. Miren, ah, es un mecanismo sencillo. Miren. Es un pin que trabaja de lado, un ombligo que trabaja de lado. No es nada, la diferencia es igual al otro, simplemente él va en esta posición. Y no es más, miren. Y bonito el mecanismo, miren, me parece esto algo muy como, muy perfecto, como muy bien elaborado. Esta es una chapa muy antigua, miren. Miren, miren la forma de la boca que tiene aquí el pestillo. Bueno, aquí ya está entonces hecha la llave. Miren, miren, ya está hecha la llave. Esto es para una bodega. Miren, ya está lista la llave. Por dentro también. Miren, esta es la forma como ya funciona. Y saca. Miren, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, por dentro no abre pestillo esta chapa. No recoge pestillo, solamente por fuera. Entonces vamos a armar otra vez el cilindro normalmente, como ya ustedes saben que se arma. Esto muchachos, entonces miren, ya tenemos las dos llaves de esta chapa funcionando, operando por dentro y por fuera. Miren, aquí hay algo curioso en esta chapa, miren. Encaja acá. Lleva estos dos tornillotes grandotes por aquí por todo. Bueno, señores, seguimos aprendiendo. Bendiciones. Chao, chao.